Autoridades municipales de Comas y de Puente Piedra clausuraron el puente Tamborío debido a que su estructura se encuentra debilitada por el incremento del caudal del Chillón. Vecinos aseguran que este puente colapsó en 2017 y desde entonces no se han ejecutado obras de reconstrucción. Sin barandas y con una base metálica cada vez más erosionada por el incremento del caudal del río Chillón. Razones que motivaron su clausura por el peligro inminente para los vecinos. Se trata del puente Tamborío que comunica a los distritos de Comas y Puente Piedra el mismo que lleva 7 años sin reconstrucción desde que colapsó en el 2017 por efectos del fenómeno El Niño. Reconstrucción con cambio se comprometió en hacerlo. 2017 ya más de 6 años no ha habido nada. Durante todo ese periodo se creó la Autoridad Nacional del Agua, ANA. También se comprometieron a tomar acciones al respecto porque ellos son, de acuerdo a la nueva ley, los responsables de los recursos hídricos y de cautelar, en este caso, las cuencas de los ríos. Hasta el día de hoy tampoco nada. La decisión de clausura fue tomada por ambas municipalidades distritales que aseguraron será un cierre temporal hasta que se le pueda colocar barandas y reforzar sus bases. Nosotros, con el alcalde de Comas, lo que vamos a hacer es ponerle barandas provisionales para garantizar por lo menos que los ciudadanos que cruzan no se vayan a caer y estar siempre vigilando tanto con el personal de ellos como el de nosotros ante una subida del río. Una decisión que tomó por sorpresa a los vecinos de ambos distritos, quienes aseguran fueron los que levantaron este puente de forma artesanal ante el retraso de las obras. Se han clausurado el puente que es factible para el acceso, para poder nosotros transitar tanto para el trabajo, estudio, que es necesario. Y aparte de ello, tenemos personas vulnerables, de tercera edad, menores. Los vecinos perjudicados piden una solución cuanto antes, pues no pueden cruzar hacia la Panamericana Norte. Su única alternativa es tomar otra ruta, que les toma una hora y los obliga a tomar mototaxis, pagando hasta 10 soles. Le estamos diciendo si lo cierran por cuánto tiempo, lo van a cerrar por cuántos días, ¿no? Pero no nos dicen nada. Lo que queremos es que nos den una solución hasta cuándo vamos a estar acá, porque queremos que de una vez nos solucionen. En un recorrido por el margen del río Chillón, Latina Noticias ubicó otros puentes, uno de ellos conocido como Victoria, que si bien cuenta con barandas, requiere también una evaluación de toda su estructura, sobre todo ante el incremento del caudal del río Chillón. Gracias. 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 Gracias.